Es uno de los varios escándalos que aún persiguen al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Se sospecha que la campaña del exmandatario utilizó a una firma de relaciones públicas para amañar las cifras de gastos durante su fallido intento de reelección del 2012. La investigación encontró millones de euros en recibos falsos que muestran que el partido intentó ocultar el verdadero costo de la campaña, que terminó siendo de casi el doble del límite legal que es de 22 y medio millones de euros. Los reclamos se centran en saber si el expresidente estaba al tanto de la supuesta facturación falsa, algo que varios dirigentes de la compañía Big Malión ya han admitido. Nicolas Sarkozy también se ha enfrentado a una serie de investigaciones por presuntos casos de corrupción, fraude y favoritismo. El expresidente fue recientemente acusado de haber aceptado millones de euros en la financiación ilegal de campañas del difunto dictador libio Muammar al-Gaddafi. Sarkozy ha negado sistemáticamente estos cargos de conducta indebida y ha prometido que todos los casos contra él serán desestimados.